¡Hoy, fíjate! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en el mapa Candy12 de 16 jugadores y esto no creo que tarde demasiado en comenzar, dado que estamos en Cubecraft y esto suele ir bastante, bastante rapidito Perdonad el ruido de fondo, la verdad es que no puedo aguantar con la ventana cerrada, lo siento, mucho como mucho vamos a tardar 38 segundos en comenzar así que, bueno, me costará hablar un poco aquí, que hablamos de las estrellas de la vida Encima se va uno, madre mía, esto va a ser un llegar y no parar 12, venga, 13, vamos, come here, 14, 13, venga, entramos, salimos, entramos 13, sí, da igual, 18 segundos, podemos esperarlos, somos unos cracks Venga, lo bueno sería pillar un arco rápido porque este mapa, igual que para nosotros, es muy pequeño, para el resto también y puede ser interesante, en 5 segundos comenzamos la partida, vamos a ver si conseguimos unos cuantos cofres interesantitos Vale, tenemos arco, pero no tenemos por el momento al menos flechas, a ver Mucho arco y mucha tontería, pero no tenemos flechas Vale, tenemos esto, que también nos viene bien, parece ser que se puede bajar abajo, ¿no? Veo la gente bajar No lo sé, a lo mejor estoy flipandito, pero no pasa nada Vale, eso y eso, bien, pues sí, sí, efectivamente se puede bajar, no sé a qué, no sé qué habrá aquí abajo, no sé si habrá más cofre No, esto es simplemente una mesita, una salita Vale Por aquí no creo que haya nada, así que me voy a construir a la isla del compañero, ¿eh? ¿A por qué compañero voy? Mira, van a por ese Vale, y yo quiero ir a por este Lo bueno sería hacerlo desde arriba Pero me da bastante, bastante miedito ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Casi me caigo, casi me hago un file, pero de esos que dices, ¡mammo mío! Vale, vale, vale Vale Vale, menos mal que me he dado cuenta tarde, pero me he dado cuenta de que estaba pegando como la 1-8 Es que ayer jugué unas partiditas con Guripa Y la verdad es que no me acordaba Vale Vale, me están lanzando flechas, me parece Vale, esto ahora mismo está un poco complicado Vale, vale Venga Vale Vale, vale Vale, bien, 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 bien Vale, otro que nos hemos fulminado Sigo sin flechas, lo cual me parece un poco caca Pero sigo sin flechas Y... pero sí O sea, sí que hay alguien por ahí que... ¡Madre mía! Que tiene flechas Iba a aprovechar a venir a por mí, pero yo también voy a aprovechar para ir a por él Que no se piense que yo me quedo aquí Viendo las abutardas venir Porque no es mi lema Hola, nene Sí, sí, tú tírame lo que quieras, pero que yo de aquí no me muevo Venga, 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 venga ¡Jua! 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 Vale, adiós, nene Bien Vamos a comer Aunque tengo muy poca comida Vale, pero lo suficiente por lo que parece Para recuperar Es que en este mapa Más que el... Que lo que es la batalla Lo que importa es tirar Tirar al contrincante Vale, ahora creo que voy a tener tiempo Para pasar Lo voy a dejar por aquí Bueno No quería hacerme daño, la verdad Pero no ha sido posible evitarlo Vale, y voy a procurar Llegar Vivo Vale, no tengo más bloques ahora mismo Por lo menos en la mano No sé si en el inventario Tampoco en el inventario Tengo pico Tengo pico Pues algo es algo Vamos a pillar unos pocos bloques De estos rosas Me falta comida O sea, estamos bastante changaditos Chicos Voy a pillar unos huevos Que al menos me sirvan de Empujar O algo No es gran cosa Pero Es lo que... Madre mía, encima me están disparando flechas Míralo, míralo Vale Si es que lo peor es que es que Ah, si yo tengo dos flechas ahora mismo He conseguido Ah, bueno, claro Las que me ha lanzado este muchacho Vale ¿Y qué? ¿Vas a construir como un hombre? ¿O te vas a poner ahí? Sí, sí Si crees que yo Oh, oh Vale Y yo también tengo Vale Le he dado Le he dado Y le he echado para atrás Voy a pillar las flechas Que este tipo me tire No tengo comida para recuperar Vale, quedamos tres Y no sé dónde están los otros, eh Vale, por ahí he visto uno Vale Venga, que sí, que sí Si me pretendes tirar con eso Va fino Oh Es que vienen a por mí encima, macho Qué pesado Ven aquí como un hombre, tío Encima me dan la Vale A ver Ese tío Vale Ese es el mismo de antes Este es uno que está viniendo Y me va a reventar Madre mía Estamos plegadillos, eh Vale Vale, es que desde aquí estamos muertos Realmente Estamos muertos porque no tenemos comida O sea Ah, bueno Calla, calla, calla Qué tonto Qué tonto Qué tonto Vale Va